Salta, la Argentina que no miramos. Vecinos buscan comida y ropa en la basura. El jockey de los que no tienen nada. Encuentran prendas y las arreglan. Es la basura, ¿eh? El basural tal vez más grande del país. Un drama de lo que se está viviendo en nuestro país. Sí, y una de las portales que más duelen ver de una Argentina que tiene el 40% de pobres, cuyos números de inflación, además, pueden ser un poquito más duros en los meses que vienen. Y esta es la realidad de muchísima gente, obviamente, que está allí buscando sustento, básicamente, para comer. Mirá lo que es esto, ¿no? El basural, la gente revolviendo. Algunas, como decía en el anticipo, encuentran ropa, la arreglan y la venden en una feria. Pero todo esto nos lo va a contar allí, en el lugar, Seba Cruz, nuestro colega. Hola, ¿cómo están ustedes? Exactamente una realidad que no queremos ver y que, lamentablemente, cada vez se extiende mucho más, no solamente en Salta, sino también en el resto del país. Hablamos del vertedero San Javier, ubicado en este sector donde nos encontramos, en el barrio Solidaridad, un sector que también junta marginalidad, criminalidad, delincuencia, drogadicción, prostitución y también esto que sucede allí donde ustedes pueden ver también casas hechas de madera, hechas de cartón, de chapas, de lo que sea, para poder vivir y para poder afrontar esta nueva Argentina que nos duele tanto, que nos duele tanto porque, la verdad, tenemos un país tan rico y que tengamos que ver estas imágenes realmente son tremendas. Es un vertedero, decíamos, que ha crecido, nos decía allí la gente, ha crecido más de un 70% en los últimos dos años, o sea que tenemos realmente un crecimiento exponencial con respecto a la pobreza y a la marginalidad, ¿no? Estamos viendo que mucha gente no tiene para pagar alquileres y que hoy tiene que vivir en la calle. Y exactamente este es el sector que elige, porque es un sector de tierras fiscales, es un sector de pobreza también, donde también hace muy pocos meses, y fue primicia de Crónica, encontraron a una chica muerta, ¿no? A la cual también castigaron de una manera tremenda y la dejaron allí tirada, un caso que todavía no se resuelve porque evidentemente la pobreza aparentemente tiene otro tipo de justicia. La cuestión que en Salta se vive esto a diario y cada vez crece más. Ustedes pueden ver donde me encuentro, que es un sector baldío, es un sector también donde se arroja basura, el olor es tremendo también. Sí, debe ser nauseabundo. Ustedes pueden ver allá al fondo hay una cooperativa, donde tienen estos elementos de madera que se utilizan también para, en algunos depósitos y demás. Bueno, esos son los que se utilizan también para hacer viviendas, para hacer casas precarias. Luego en la parte trasera, después de esta laguna, ustedes pueden ver allá esos cerros que es el marrón claro que está allá detrás de la vegetación monófrica, todo basura. Todo basura. Exactamente. Hoy el predio está a cargo de una empresa privada, la cual no nos dejó ingresar por supuesto, ¿no? Tira ahí como si nada. Exactamente. Ellos son los que controlan a las cooperativas y a las personas que nos dicen que tienen que venir con un permiso de la municipalidad, de medio ambiente, como para poder ingresar. Yo digo, no sé qué es lo que se puede esconder, qué es lo que se puede ocultar. Sí. En un basural, donde las personas conviven con las máquinas, porque están los... Ustedes saben bien también, porque sucede mucho allí en Buenos Aires, en las grandes ciudades, lamentablemente, es una realidad que no podemos esconder. Ahí está. Y la gente buscando basura, buscando para comer, buscando ropa para sus hijos, para vender también, porque acá hay muy cerca, hay una feria muy grande. Y fíjense ustedes que estamos muy cerca también... ¿De qué? ...de la casa donde se cayó este nene. O sea, este... Leónel. Leónel, sí. Supuestamente la madre lo habría tirado. Hablamos de Leónel. Es un barrio que ha tenido casos muy resonantes en los últimos meses. Bueno, pero todo se desprende de lo mismo, ¿no? Pobreza. La verdad, la pobreza extrema. Qué miseria. Que no se puede ni siquiera ocultar, como bien vos decías, y que lleva y conlleva después el resto de las actitudes, no para exculparlos, ¿eh? Pero la verdad es que si uno ve cómo viven esta cuestión del nene este que han tirado, que de hecho podemos ahondar, si quieren, también en ese detalle, la verdad es que es terrible. Y la verdad es que pareciera esto acrecentarse y estar lejos, obviamente, de poder resolverse. Y perdón, vos me vas a decir, Seba, allí en Salta, que es una sociedad muy tradicional, para decirlo de alguna manera. Sí, conservadora. Muy conservadora. Yo he estado en ese tipo de sociedades, escóndene, escóndene a la gente así, la miseria, a las clases bajas, la tienen allí en medio de la basura y la tienen tapada. Buscan ropa en la basura y la venden para el merendero. Bueno, este sector, ustedes pueden ver, acá se asentó, se asentaron más de 500 familias hace poco más de un mes y medio y fueron sacados por la policía a patadas, literalmente en medio de la noche, en medio de la noche. La policía, infantería, lo sacó. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que hay como un badén allí. A ver. A ver si podemos caminar. O sea, lo que puedas, obviamente, y lo que quieras. Sí, lo que no lo puedas. Es que eso es todo basura, ¿eh? Todo basura. Todo basura. Exactamente, todo basura. Esto está relleno. Y cada vez que pasan los camiones, bueno, tiran y vuelven a rellenar. Ahí el Estado no llega, ¿eh? No llega nadie, no llega nadie, Esteban ahí. No llega crónica nada más. Mirá lo que se... Exactamente. Es verdad, porque la verdad es que ningún medio, ningún medio se atreve a venir a estos lugares. Nosotros pudimos acceder por otro sector, porque es muy peligroso. Hemos tenido un intento de asalto hace minutos. ¿En serio? Ah, sí. En la mañana, exactamente. Vinieron un grupo de jóvenes a encararnos y muy cerca hay un policía de consigna. Casualmente, como decíamos, esto se había desalojado hace muy poco tiempo. Entonces, el policía está con una valla y, bueno, fue con la mirada. Ustedes saben que acá hay códigos entre policías y delincuentes, ¿no? Cuando el policía mira, es como el padre que mira al hijo cuando lo va a retar. Bueno, claro. Y quedamos en el medio nosotros, después. Porque estábamos filmando casualmente la casa donde se cayó este chiquito. Y, bueno, la verdad que estábamos buscando mucho material, porque es un lugar donde encontramos el basurero, el vertedero. Encontramos gente pobre, gente que nos reta, que nos dice por qué estamos filmando. Y, bueno, por qué esa realidad. Gente que vive de la miseria, lógicamente. A nadie le gusta que lo quiera cuando está allí buscando en la basura. Nadie, lógicamente, es una situación tremenda. Lo que pasa es que esa gente piensa que si vos mostrás esto, se les termina, entre comillas, el negocio o la necesidad. Mirá esto. Para vender la ropa la lavan tres veces y le ponen perfume. Al basurero le dicen shopping, Seba. Es una barbaridad. Sí, sí. Y otra cosa, la ciudad de Salta, que yo, a mí me encanta Salta. Sí, es hermoso. Pero la ciudad de Salta, que estaban preocupados en construirles cuchas para los perros en la calle y se olviden de la gente que estaban ahí viviendo en la basura. Prioridades se llama eso. Prioridades. Se va. Hay que construirles cuchas a los perritos, pero además ocuparse de la gente. Obviamente, sí, Sebastián. Recordemos también el caso del nene que se cayó del camión, si querés, ¿no? Que no ocurrió hace mucho. No, no, del camión se cayó de un segundo piso. Esto es acá muy cerquita. Este nene, hablamos de Leonel Francia, un niño de 11 años. De 11 años. Detuvieron a la madre. Está la madre imputada y detenida, casualmente. Esto queda muy cerca donde estamos. Sí. Pero bueno, quería mostrarle otra cosa después. Claro. El tema de que ustedes hablaban de la basura y de la ropa, ¿no? Sí. Bueno, hace unos momentos veíamos también acá ropa tirada y la verdad que nos llamó mucho la atención. A ver, hay gente que también tira la ropa de manera intencional como para que después otras personas puedan buscarlas y utilizarlas, ¿no? Sí, Sebastián, perdón, 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 Sebastián, me confundí con el nene del basural en Paraná. No lo quiero decir porque lamentablemente en Paraná murió un nene que no lo vio el camión, se cayó y lo atropelló. Sí. Si te muestro la imagen que está dando el móvil desde Salta y te digo que es Haití, ¿lo crees? Sí, por supuesto. Es Haití, chicos. Exactamente. Es Haití, chicos. Es terrible. Estas imágenes son, la verdad que duelen muchísimo y son de la Argentina, ¿eh? Son de Salta, una provincia que además los convencieron a los salteños de que son pobres, que es una provincia pobre, cuando Salta es una provincia extremadamente rica. Y hermosa. Acá está la ropa, miren. Mirá, ahí estamos viendo. Mirá, esa es la ropa que lavan y venden. No, 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 no. Exacto, mirá. Y las venden para abastecer un merendero, además, ¿eh? Mirá, esto es un saquito para nenas. Mirá vos. ¿No? Pero está prácticamente una lavada y te digo que... Sí, hay que decirle a la gente también. Tres veces lo lavan. Hay que decirle a la gente que en la medida que puedan la donen la ropa, no la tiren. Claro. Que la donen a un comedor. Bueno, acá hay pantalones. Otro pantalón. Tenemos también... Mirá, encontramos la ropa en vivo, ¿eh? ¿Quién tira la ropa ahí? Estamos basureando en vivo, exactamente. Sí, basureando en vivo. Una bufanda. Pero una lavada y... Sí, está todo como nuevo. Sí, lavar... Está nuevo, sí, prácticamente. Después son por interior, así, cubiertas. Che, me llama la atención la ropa tirada así nomás ahí, ¿eh? Por eso pues la venden. ¿Quién la tira? Un zapato, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver. Mirá, ¿cómo te ves, Monserrat, con el zapatito de... Está nuevo, no sé, habría que ver con todo el otro. Perdón, yo voy a decir, yo cuando era adolescente y entrando en la juventud... ¿También ibas a basurear? No, iba a las ferias americanas. Sí. Ah, bueno, por eso. Y de hecho hay una... No, está bien. No es ropa que tira en un basurero, pero porque la gente muchas veces hasta la vende. La ropa tiene un circuito B que la verdad que es muy rechazable. Por eso está bien. No, esto no digo que esté bien, ¿no? No, no, pero eso hoy se ve mucho en el trueque, porque volvió el trueque, volvió el trueque, el conurbano gubernanense, volvió y se ve el tema del intercambio de ropa, el intercambio de alimentos, es algo cotidiano. Por eso sí. Está todo hecho pelota, te digo, ¿eh? Sí, sigamos recorriendo. Si pasa esto, está todo hecho pelota, ¿eh? Sigamos recorriendo el basural. El basural te diría más grande de la Argentina, a ver. No. Mirá, Seba, todo lo que hay ahí. Estamos mostrando parte, quiero decirlo, ¿no? Estamos mostrando parte de lo que se arrosca, algunas cajas acá. Pero mira lo que es eso. Estamos basureando en vivo, ¿no? Sí, sí. Seba, esto no solamente pasa en Salta, ¿eh? No, a mí me imagina. Pasa en San Luis, en San Juan, en Mendoza, pasa en todas las provincias. Del Norte. En Tucumán, sí, es tremendo. ¿Qué es lo que encontramos? A ver, a ver, a ver. Un enchufe, este... Un gran USB. Esto está en Google. Mirá vos, para cargar el celular. Sí, le pasa... Ah, USB. Exactamente. Basureamos en vivo, ¿eh? Encontramos de todo. Por ahí no andan. Esto es notable, por ahí andan. Esto lo llevamos. Se lo llevás, Seba Cruz. Se lo llevás. Me parece que anda. La pregunta es cómo llega todo eso ahí, ¿no? ¿Cómo llega, Seba, todo eso ahí? Soy como buena madre, le diría, no toques. Y sí, yo te iba a decir, cuidado con tocar, pero bueno. Mirá, compactos. ¿Tienen compactos? Mirá, CDs, claro, ya los CDs. Para el auto Frascaeri. Claro, la moto de Frascaeri. Sí. Tiene un winco. Claro, ya la gente los tira, los compactos. Los CDs. De un Alfa Romeo no tiene que tener. Mirá. Tengo los CDs, ¿eh? Tengo los CDs, ¿eh? Estoy contestando. Mirá. ¿Qué son? DVDs, esos películas. Después nos decimos. Los bombares, mirá. Los bombares, no sé quiénes son. Deben ser buenos. Pero el cráter es chamame. Pero están con los compactos, ¿vale? Está bueno que los encontrás en la basura, sí. Bueno. Increíble. Pero están en buen estado. Por eso digo, la gente tira un montón de cosas que están bien. Por ahí esto después lo venden en una feria, ¿eh? Cinco pesos, diez pesos. Acá, para la gente que... Claro. Para quienes lo puedan vender. Y en el medio hay caballos. Acá lo dejamos también, lo dejamos de ver aquí. Sí, allá, acá hay como una especie de corral. Sí. Esto es todo terreno fiscal, ¿no? Quiero aclararlo. Esto es todo terreno fiscal. Sí. Entonces, acá gente tiene animales. Entonces, estos animales son los que usan después para cartonear, para vender verduras. Después era amor. Hacen la clásica atracción a sangre. Y acá hubo una ley que les daban créditos a estas personas para que puedan comprar unas motocicletas con carro. Sí, más guarda. Bueno, algunos agarran, otros todavía siguen teniendo los animales, ¿no? Evidentemente. Escuchame, Seba. ¿A qué hora van? Porque digo, hay un horario donde, qué sé yo, va una horda a lo que le dicen ellos, el shopping, a basuriar. Tienen un horario. Tienen un horario, nos decía el encargado. El horario es a la mañana, muy temprano, desde las 7 de la mañana hasta el primer día. Mira, toda la mañana basuriar. Exactamente recogen lo que durante la tarde del día anterior arrojaron, ¿no? Esto es un predio que está abierto las 24 horas, hay que aclararlo. Pero en horario nocturno se prohíbe el ingreso casualmente por la peligrosidad, porque los camiones siguen ingresando. Y esto, lógicamente, por ahí no pueden ver o tal vez pueden atropellar, pueden tener una acción. Pero desde temprano a la mañana comienzan a ingresar algunas cooperativas, ¿no? Que juntan todo y que de esta manera después venden, clasifican la basura, hacen una especie de reciclado. Están un poco más organizados. Comenzaron cirujeando, comenzaron basureando y después se organizaron, me parece muy bien. Ah, claro, bueno. Pero igualmente es complicado, ¿no? No es para todos y muchas familias, como ustedes lo decían, hoy se dedican a esto. Padres, madres, hijos, buscando la comida, buscando el sustento, buscando qué vender. Como nosotros, acá en un ratito encontramos un enchufe de celular. ¿Te lo llamaste? Sí, es tristísimo. Encontramos ropa. Es tristísimo. No, lo dejamos, lo dejamos acá. Ah, está bien. La gente lo vio, lo dejamos para que aquellos que lo encuentren, bueno, lo puedan vender. Es muy triste, la verdad, lo que estamos viendo. Imágenes que hemos por ahí replicado en años anteriores, pero eso no quita que los números, además, que avalan la pobreza, los números de la mitad de los chicos también que son pobres, con todo eso. Todo eso, hace que esto quede aún más en evidencia. Pero esto de que la ropa la vimos, me llamó la atención. Esto de que buscan la ropa que observamos que nos mostraba Sebastián. La laven tres veces, le pongan perfume y después a la feria venden ropa en contra de la basura. Mirá, mirá ese pantaloncito. Le pegás una lavadita. No, es un neotipo, un bachín de gaucho o algo así, bueno, lo dejamos acá en las cajas. Sí, no toques basta, Sebastián, estamos bien. Lo dejamos acá en las cajas para que después la gente pueda recostar. Nos está mostrando lo que hace la gente, dice y llanamente. Suena tremendo, ¿no? Suena increíble. Fijate la cantidad de cartón que hay en la zona, ¿no? Sí, mucho cartón. Mucho neumático vi también recién. Neumático, cartón, sí. ¿Cómo llega? Mirá, ahí viene una señora. A ver, vamos a ver si no quiere hablar la señora. ¿Hay casa cerca de ahí? Pero hay un barrio, eso, ¿no? Esto es la zona oeste de Salta. Es la parte trasera, o la parte del costado donde está el basurero. Es la cantidad de neumáticos, mirá. A ver, vamos a ver. Es impresionante, ¿eh? No, no sé. Señora, ¿cómo le va? Para Crónica, ¿cómo está? La gente que se mete al basurero a recoger, ¿qué opinión le da? Basura. Basura. Ah. No sé, aquí donde se pone basura. Acá en el vertedero. ¿Ella recoge? ¿El vertedero? Ah, no sé. Ah, la señora no sabe, nadie de acá. No lo conozco bien, aquí. Ah, no, nadie de acá. Conozco ya más años, cuando no había ni monte grande. Ahora son todos asentamientos. Yo quisiera andar por acá, pero no sabía ver el monte grande. Claro. El camino tampoco. Bueno, Salteña, Salteña. Muchísimas gracias, señora, ¿no? Sí. Gracias a usted, Salteña. Hasta luego, muchas gracias. Muy amable la señora allí. Un país que... Ovejera, porque acá también... Un país que nunca vemos, ¿eh? Acá es. Había un programa que se llamaba El País que no miramos. Sí, ¿te acordás? Es esto. Gran programa. Es crónica en este momento. El país que no miramos, no queremos ver o no quieren que se muestre. Las tres cosas. Bueno, fíjense que la señora dijo una realidad importante. Una señora ya de unos 60 años para arriba, donde antes esta zona se pasteaba, se pastoreaba con ovejas, con animales y hoy todo esto está inundado de basura, de asentamientos también, ¿no? Lamentablemente, y una realidad que nos golpea mucho, ¿no? Sí. Es lo que está sucediendo a diario y que cada vez se suma más gente también. ¿Sabés qué...? A esta actividad, ¿no? Sí, claro. Obviamente, empujada por todo lo que tiene que ver con la inflación, por ahí no poder tampoco alquilar, no tener un mango de más y tener esto, lamentablemente, como salida para vivir, para poder comer. A ver. Estamos viendo, Seba. Disculpame mientras vos hablás, yo te dejo, pero estamos con el mapa de Salta, obviamente, con el mapa y estamos centrados en la provincia de Salta. Acá está el vertedero San Javier, está afuera del cuadro porque es muy grande la pantalla. Aquí está, es muy grande. Realmente, y bueno, este lugar que nos contabas vos, ¿no? Para tener un poquito de noción. Exactamente. Bueno, lo que yo les quería decir que acá, por ejemplo, hoy el nivel de vida, yo sé que en las grandes ciudades esta vez es un poco más. Acá, para vivir una familia tipo, alquilar y vivir con una comida a diario, no estamos hablando con dos o tres comidas diarias, ¿no? Estamos hablando, tal vez un desayuno y un almuerzo y olvidate la merienda y la cena. Estamos hablando de entre 400.000 y 600.000 pesos necesito una persona, una familia. 500 lucas. Y los alquileres están entre 160.000 y 200.000 pesos. O sea, ya tenemos 200.000 pesos invertidos. Pero, ¿y los sueldos cuáles son? Claro, ¿y cómo son los sueldos? Los sueldos son menos de 150 o 200.000 pesos. O sea, que ustedes se imaginan por qué esta zona tiene tanta marginalidad. La otra, ¿cuánto sale el boleto de colectivo? El boleto de colectivo. El boleto de colectivo está en 150 pesos. ¿150 pesos? Es más barato capital, yo no lo puedo creer. Y es mucho más barato viene capital. Exactamente. Y ustedes esta mañana publicaban el aumento del subte y nosotros nos reíamos porque era por 7 pesos, 6 pesos. Claro. Se iba de 74 a 80 pesos. Y la verdad que acá se subió el 50% o el 100% pasó de costar 70 pesos a costar 150 pesos, ¿no? Y en el interior, por ejemplo, de 250 a 500 pesos, una distancia de 60 o 70 kilómetros. O sea, que vemos la disparidad también que hay, ¿no? Totalmente. Y a veces uno piensa, es una provincia pobre, me puede costar más barato vivir. Es muy caro vivir en Salta. Los terrenos y los alquileres se han ido y encima no se consiguen. O sea, los precios se han ido por las nubes. Entonces, la gente lamentablemente pasa de tener un buen trabajo, el marido, la mujer, pero no llegan a cubrir el básico que es mensual. Y el alquiler prácticamente se chupa todo y terminan de la noche a la mañana viviendo en la calle. Ahora sí. Tal vez con un sueldo, pero terminan viviendo en la calle con una carpa. Sí, Sebastián, acá lo vemos en Capital, obviamente no quiero trazar cuestiones. Es una realidad. Cuestiones, paralelismo, él está planteando otra cosa. Pero cuando hablabas del importe del boleto, que acá dicen, obviamente, con la cantidad de subsidios que tienen, están en un valor muy inferior. De hecho, el que me tomo yo, que es el semirápido, que es el diferencial de antes y es uno de los más caros, está a 119, Sebastián. Después nos pasan los 50 y pico de pesos, 70. Claro, acá la diferencia es que ustedes tienen la mayor población del país. Entonces, evidentemente, hay mayores subsidios también. Claro. Y una economía que se... Incluso en el precio de la nata también tenemos disparidad. Hay como 50 o 70 pesos de diferencia entre lo que sale acá en Salta y con lo que sale en Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el nivel de vida se ha ido en los últimos años elevando de a poco y hoy es muy difícil conseguir un buen trabajo. Lo que falta en esta provincia es un buen trabajo. Ahora, es increíble, ¿no? Una preguntita, amigo. Una ciudad turística de una provincia. Estamos viendo acá en el vertedero también la gente que vive en la basura. Mirá, mirá. Este fue a basuriar. ¿Qué opinión te das? Hay muchas familias, hay mucha gente que también está en el lugar. ¿Vos qué haces? Me voy por ahí. Ah. ¿Qué hace? Pasuría. ¿Pero gusta la gente que ingresa por esta zona? Sí. ¿Cuál es tu actividad? ¿Vos a cirugía? Ah, cirugía. Cirugía. Y esta es la zona donde lo haces. ¿Por esta zona? Por esta zona. ¿Cuántos años tenés? Me entiendo. Muchísimas gracias. Bueno, por ahí encontramos un chavo muy joven. Sí, cirugía. Exactamente. Cirugía, dice él. ¿Qué hace? A ver, claro. Que está buscando cartones. Habría que ir con él, ¿no? Sí, sí, sí. Me decía eso, casualmente. Exacto. Busca de Tom Coco. Acá es de Tom Coco. Es el shopping para él. Es casi como hicimos nosotros. Aparece. Una bolsa, fíjate. Exactamente. Y de ahí lo que se encuentre, ¿no? Porque, mirá, nosotros en un ratito pudimos encontrar dos o tres cosas que se pueden vender tal vez a 100 pesos y, bueno, ya tenemos para el día. Seba, una consulta. ¿Hay animales silvestres, roedores ahí en el sector? Bueno, ¿se puede observar eso? Sí, sí, sí. Roedores, ratas, murciélagos, sí. Y también un perpinchos. A ver, estamos hablando de un basural, o sea, estamos hablando de una zona que nosotros estamos acá ya desde hace, desde esta mañana, estamos desde muy temprano preparando el informe. Y, bueno, ya se nos impregna en la piel, ¿no? El olor. Claro. Además, estamos cerca del río Arias. Es impresionante. Hay mucha agua. Está el río Arias, exactamente. Ahí atrás. Y está el río Ancho, que separa la ciudad de Salta con el municipio de Cerrillo. Seba, se va. Es una ciudad. Pregunta, Seba, ¿en cercanías tenés gente que está buscando residuos, que está buscando cosas? ¿Alcanzás a observar cerca tuyo personas que están recolectando cosas? Hace un momento había, había varios, ¿no? Pero ven la cámara y como que se van para otro sector. Entonces, por ahí, es como decíamos hace un momento, por ahí uno los pone incómodos. Exacto, claro. Pero, bueno, lógicamente a nadie le gusta, a nadie le gusta que lo vean en estas circunstancias. Nosotros hoy lo hacemos porque es un informe que nos golpea muy de frente, ¿no? No, lógico. La primera vez que cubrimos esto. ¿Cuántas veces? Yo no sé si hay periodistas en Salta que hayan venido a este lugar. Sí. Porque es tremendo, ¿no? No, eso es una situación... Sebastián. ...muy complicada, sí. Totalmente. Dame un instante, quiero, Fede Hack, gracias, he de despedir al doctor. Gracias a ustedes. Que ahora nos metimos con este tema. Y decir también, yo entiendo que la temperatura en Salta debe ser mayor que la que hace acá. Sí, por lo que se ve, sí. Estás en camisa, pero igualmente en verano eso debe ser aún peor, ¿no? Debe ser hediondo. Exacto, exactamente. Se suma el calor, se suman también los días de lluvia, pero también calurosos. Para la gente no come. Bueno, se suman las moscas. Hace un momento había un ejército de moscas. No sé si también tienen horarios como para aparecer o no. Nos sorprendió mucho eso. Bueno, se va. Se va. Ahí al lado del vertedero hay un barrio, ¿no es cierto? Hay un barrio por lo que se alcanza a ver. Sí, hay varios barrios. Bueno, escúchame, con el tema de la temperatura, la basura, los residuos, los olores, por lo general los vecinos de ese barrio siempre tienden a tener problemas en las vías aéreas. ¿Qué se sabe al respecto? Exactamente, exactamente. Bueno, esta empresa, decíamos, que está a cargo de la recolección de residuos, también en algunos sectores rellenan basura y en otros sectores, según ellos nos dicen que son pequeñas cápsulas de metano que se forman y que terminan prendiéndose fuego de manera, o sea, de ata, ¿no? Como una autoconvulsión. Sí, siempre hay metano. Exactamente, hace que se conecten estas pequeñas burbujas de metano y hacen que después se conviertan en incendios muy grandes. ¿Por qué digo esto? Pues no solamente el olor, las moscas, sino también toda esta situación que hace que se eleve este humo. Y perjudica al ecosistema. Realmente termina rociando a todos los barrios que están a la vuelta. Es tóxico. Se ha comprobado también, se ha comprobado con estudios que han hecho los chicos de la Universidad de Salta, de que hay gran, en esta zona sobre todo, incidencia de casos de cáncer, tumores cancerígenos y marinos. Ahora, Seba, vos recién me mostrabas diferentes prendas de vestir que a mí me llamaron sobremanera la atención, porque digo, vas y las tirás ahí. O sea, eso, digamos, es el borde del basural. La gente va y las tira ahí. La verdad que las podría donar, regalar, ponerlas en un lugar distinto, ¿no? Eso es lo que llama la atención, porque eso no es dentro del basural. Claro, algunos lo tiran directamente a la basura. Lo tiran, ahí pasan por ahí, lo tiran. Claro. Claro, o lo separan bien del resto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo voy a tirar basura para que sea recolectada y para que sea utilizada, la voy a poner en una bolsa. Ahí está. Es lo que pedimos. Bueno, pasa acá, perdón, acá en Capital y en Lá. En Capital pasa mucho que... Igualmente que la comida. Lo dejan afuera de los containers, que bueno, insisto, estamos en... No quiero comparar pera con manzanas, pero en cuanto al tema de la ropa, si uno no tiene ganas de ir a una iglesia, lo ponen en bolsas y dejar afuera esas campanas que pusieron en la ciudad para tirar basura. Claro, Monse, Monse, acá le quiero preguntar, Seba, Sebastián, ¿qué dicen las autoridades municipales o provinciales con respecto a esto que está sucediendo en este vertedero? Bueno, la verdad es que hay muy poca legislación al respecto. Dicen que ellos necesitan un permiso de lo que es la parte de medio ambiente de la municipalidad de Salta y ya también justificar cuál es el motivo por el cual quieren ingresar acá. Que lógicamente es ya sea o de manera individual o de manera grupal en forma cooperativa para encontrar tal vez algunos productos que se puedan revender o se puedan utilizar, ¿no? O reutilizar o bien también clasificar o reciclar. Así que es muy poco el requisito que se pide y vuelvo a decir, no hay una legislación que dice, por ejemplo, que la empresa que está a cargo, si uno se enferma, si uno se intoxica, si uno sufre alguna lesión o accidente, se va a hacer cargo, ¿no? Sí, sí, en realidad. No, no, no. Lamentablemente. Directamente es responsabilidad de cada uno, ¿no? Esto sí, sí. Imagínate si la gente aparte va a ir para comer y tal. No, a ver, esto la verdad es muy sorprendente, ¿eh? Notón, el que estamos haciendo con vos, Eva, mostrando tal vez el basural más grande de la Argentina. En Salta lo toman como un shopping, van, revuelven la basura, encuentran prendas de vestir, las lavan, las venden en una feria, con lo que recaudan hasta nutren a un merendero. A un merendero. Todo parece un disparate. Pero es la realidad de la Argentina, ¿eh? Sí, cuántas veces hemos visto que sacan comida que no está tan podrida. Claro. Mirá, a ver, la olfatean. Exacto, y terminan comiéndola. Seba, gracias, ¿eh? Por este rato con nosotros y por el laburo ahí en el campo. Sí, gran nota, Seba. A ustedes, muchísimas gracias.